Llega y te atrapa con todo el poder JPR Por la grupera Nuestro poder es absoluto Trabajando siempre con luchas medidas No sé de gentilidad Dejamos decir La mera mera La grupera 89.3 Llegó la temporada de ahorros a con Deepot Para que sigas ahorrando en todos los proyectos de tu hogar Aprovecha y organiza tus espacios Con las cajas organizadoras de 87 litros De color azul o gris a solo 187 pesos Tú encárgate de las ideas De los precios bajos nos encargamos nosotros Home Depot Haces más, logras más Consulta más detalles en home Depot.com.mx Hasta febrero 8 de 2023 Gracias a todos Ya estamos revisando de manera detallada Todas las voces Para elegir la que tenga él Cali El grupero Punte alerta Porque podrá ser seleccionado Para participar en el programa Que te llevará a la cima de la radio en Puebla Solo en La grupera 89.3 Sindicato de trabajadores de la industria de la radio Televisión y telecomunicaciones Sección Puebla Invita Silvi, vamos al banco Mejor vamos a OXXO ¿Cómo? Sí, en OXXO es más rápido y más fácil Hacer depósitos a distintas cuentas Como de tu tarjeta Santander De seis de la mañana a diez de la noche Todos los días del año OXXO A la vuelta de tu vida Pagos a tarjetas de crédito Depósitos a tarjeta de débito Hasta cinco mil pesos por operación Consulta requisitos, bancos y productos financieros Participantes en tienda Soy Raúl Méndez Macías Y te invito a escuchar Buenos días El noticiario de la gente De lunes a viernes De cinco treinta A diez de la mañana Y los sábados De seis a nueve A través de la HR Mil noventa M En la grupera Ochenta y nueve punto tres FM Manda tu reporte a la red Al veintidós veintidós treinta y ocho Veintinueve noventa La red La voz de usted Manda tu reporte a la red Veintidós veintidós treinta y ocho Veintinueve noventa Little Caesars te está buscando Únete a nuestro equipo Ven con solicitud elaborada A tu sucursal más cercana De diez de la mañana A tres de la tarde Y forma parte De Little Caesars ¿Has escuchado que lo barato sale caro? Ve a la segura Con cloralex el rendidor Que por su máxima concentración Te rinde tres veces más Por eso Es el rendidor Cuida el agua Mejora tu descanso En la gran venta de liquidación De suburbia Aprovecha hasta treinta y cinco Por ciento de descuento En colchones Y hasta doce meses Sin intereses Vigencia del dieciséis Al treinta y uno De enero De dos mil Veintitrés Consulta términos Y condiciones En tienda Cap cero por ciento Informativo Para meses sin intereses Básicos para el hogar En tus super farmacias Guadalajara Atún dolores de ciento treinta gramos Diecisiete noventa Pingüinos, chocorrones y gancitos minis Lleva tres por dieciocho pesos Más calidad a precios muy bajos En tus super farmacias Guadalajara Siempre ahorrando Siempre contigo Muévete a más con Movistar prepago Porque ahora tus recargas te dan más Whatsapp ilimitado por treinta días en todas tus recargas Más cobertura Más gaming Y más música Movistar se mueve contigo Detalles en movistar.com.mx Inicia el año con tu línea OxoCell Recibe trescientos megas gratis Por tus compras en Oxo Adquiere tu chip OxoCell Compra cincuenta pesos de productos Escanea tu tarjeta OxoPremia Y listo Oxo A la vuelta de tu vida OxoCell es un servicio de telefonía móvil Otorgado por Friumpa Consulta términos, condiciones y restricciones En OxoCell.com Diagonal Promociones Vigencia hasta agotar existencia Promoción válida en toda la República Mexicana Buscas una universidad Donde puedas estudiar y trabajar Vende la Universidad de Los Ángeles Licenciaturas en tres años Con horarios de lunes a viernes o sábado o domingo Diseño gráfico Ciencias de la educación Arquitectura Turismo Gastronomía Administración Contaduría Derecho y juicios orales Criminología y criminalística Y más Once sur esquina cinco poniente Doscientos veintidós cuatro cero cero ochenta y siete noventa y ocho Doscientos veintidós dos cuarenta y seis diez noventa y dos Incorporados a la C Amiguitos Que tu olfato perruno no te falle Todos los sábados nueve de la mañana El show del Gruper RUN Información y diversión en un solo programa Sé parte del escuadrón Gruper RUN Aquí por la me-me-mera-mera La Grupera ochenta y nueve punto tres En Oxxo encuentras la mejor variedad y promociones para todas tus reuniones Como Strongbow de trescientos treinta mililitros variedad de sabores Tres por sesenta pesos Sí, Strongbow de trescientos treinta mililitros variedad de sabores Tres por sesenta pesos Oxxo, a la vuelta de tu vida Consulta marcas y productos participantes en tienda Venido al quince de febrero El abuso en el consumo de productos de alta o baja A graduación es nocivo para la salud Con un estilo propio Y una voz única El show del Gruper R Por la Grupera Nunca dudes de mí Es lo único que pido Que me quiera siempre con eso